La anfitriona del certamen señaló que es satisfactorio ver a tantas mujeres indígenas reunidas en una actividad como esta. Bueno, cada una de ustedes reciban un fraternal saludo de la cuna de la Marima Santa Euralia Huevo de Nango. Yo creo que el Salón de Honor de la Municipalidad de Quetzaltenango está brillando, está brillando por la cultura. Ahorita en esta mañana nos están acompañando, ya tenemos 42 representativas a nivel nacional que ya se inscribieron y yo creo que eso es muy importante para resaltar también a Quetzaltenango que se ha identificado como cuna de la cultura. Como princesa indígena nacional de Guatemala, me corresponde darle la cordial bienvenida a cada una de ellas y que se sientan acá como estar en casa. Pero también Primera Línea conoció a algunas de las participantes en el evento, visitantes de diversos lugares de nuestro país. Mi nombre es Marta Jovesel de Tzulmucú, represento a Flay Bartolomé de Las Casas. Me siento muy orgullosa de estar participando y conviviendo con mis compañeras de diferentes municipios y departamentos de Guatemala. Mi nombre es Míndrez Zulemnecú Delgado y represento dignamente a San Pedro Carchá, departamento de Alta Verapaz. Gracias a la JAO me siento muy contenta de estar participando en esta actividad en donde se manifiestan las costumbres y tradiciones que nos dejaron nuestros antepasados. Y es un gusto para mí visitar Xela, es la primera vez que vengo a visitarla. Mi nombre es Bárbara Pérez Ajabín, vengo de Santa Catarina Palopó, departamento de Solola. Me siento muy feliz estando aquí en Quetzaltenango y en esta actividad que se resalta en nuestras culturas, donde miramos tantas bellezas, coloridos trajes, y compartir experiencias con las compañeras, tanto como experiencias culturales, tradicionales, que humo es nuestro municipio, nuestros pueblos, aldeas, depende de donde venimos. En cámara, José David Zun, reporta para Primera Línea, Saúl de León.